Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 27 de octubre del 2019 Unión Comercio vs Binacional, sigue el juego por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 Este domingo 27 de octubre desde las 11 de la mañana hora de Perú, la transmisión estará a cargo de Gol Perú Para ver el fútbol en vivo, como este encuentro, tiene distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV Y canal de Youtube de Depor Perú Unión Comercio vs Binacional abrirán la jornada dominical de la Liga Peruana Que se pone cada vez más emocionante, a falta de 5 jornadas para el final Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo Que se disputará en el estadio IPD de Moyobamba a través de nuestro Instagram, el Dios de los Deportes Un invicto de 5 partidos con 3 triunfos y 2 empates, mantiene Unión Comercio en sus últimas 5 presentaciones Y está en el cuarto lugar con 22 puntos por detrás del líder universitario Y Deportes en Cristal con 24 y Alianza con 24 puntos Los buenos resultados han acompañado a Unión Comercio Y matemáticamente tiene chances de coronarse campeón del certamen y clasificar a los playoff Más allá de la situación expectante, el poderoso del tomayo debe conseguir la mayor cantidad de puntos Para intentar alcanzar a un cupo a un torneo internacional Mientras que Unión Comercio empató a uno en su reciente partido ante Ayacucho Fútbol Club Binacional viene de humillar a Alianza Universidad en Juliaca Luego de una goleada de 7 a 0 con un hat-trick de Héctor Cela El campeón del torneo de apertura y clasificado a los playoff por el título nacional Binacional marcha en el quinto casillero de clausura con 20 unidades Y en la cima del acumulado con 56 puntos La responsabilidad sigue creciendo en la medida que sigamos ganando Acá no hay lugar para distracciones ni para bajar los brazos No solo los resultados avalan lo que estamos haciendo Sino la manera en la que lo estamos logrando Analizó el técnico de Binacional Roberto Mosquero Bueno muchachos, denle like al video, suscríbanse Y no se olviden que este partido es hoy a las 11 de la mañana Y la otra emisión es estar a cargo de Gol Perú Bueno muchachos, hasta luego, fíjense, chao